saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín les extiendo saludo a cada uno de los suscriptores del canal para esta ocasión estaremos hablando sobre epipenum aero te quiero mostrar como otra alternativa de cultivar esta planta así no sea planta colgante sino como una torre así que espero que el vídeo te guste y sea instructivo para ti el potus es una planta decorativa la colocan siempre como planta de interior por la forma de sus hojas llamativas y de diferentes tamaños lo que siempre hemos tenido con relación a esta planta de epipenum aero es una planta en maceta colgante una planta colgante pero yo he querido colocarle un tutor para que se ve como planta trepadora regularmente la forma natural de sus tallos es para trepar porque tiene raíces aéreas es una planta tropical que el ambiente húmedo y cálido a la vez les favorecido pero como planta colgante sus raíces siempre quedarán en el aire por eso pensé y dije es bueno colocarla también en un soporte para que sea trepadora y te voy a mostrar de forma natural como ella se da en los ambientes también te voy a mostrar cómo hicimos este ejemplar y tú puedes mejorar la narrativa de nuestro potus cultivado como planta trepadora lo haremos conjuntamente con la información que dimos ayer en el live voy a decirles nuevamente lo que estuvimos hablando mientras colocamos el tutor a la planta esto es debido a las pausas ocasionadas en el vídeo anterior como bien sabemos el potus es una planta de origen tropical pertenece a la familia aracia en este género de plantas lo que más debemos tomar en cuenta es que les gusta el suelo poroso matorrales rocosos algunos con raíces rimatosas buscan suelos más profundos y frescos siguiendo estas especificaciones de que el cultivo del potus es específicamente de esa forma casi siempre le haremos que su ambiente sea lo más natural posible muchas veces esta planta no se conoce por su nombre científico epiprenum aero siempre las escuchamos nombrar como potus cultivando esta planta en interior por la decoración de sus hojas las cuales crecen sobre tallos colgantes o trepadores la ubicamos siempre en ambientes adecuados por sus raíces aéreas se les da mejor como plantas trepadoras y pueden alcanzar bastante longitud dijimos en el live ayer que son plantas longevas esto quiere decir que pueden llegar a ponerse sus hojas bien grandes y de gran tamaño debido a que se extiende su siglo de vida claramente si se encuentra en su hábitat natural por ello para recrearle el hábitat que esta planta requiere le hemos puesto un tutor que he colocado en un palo de brasier que perdió vida y la fibra de coco que sobraba así que te mostraré en este vídeo lo fácil que me puede colocarle el tutor a mi bols acá tengo este ejemplar el cual te estoy mostrando siempre me gusta cultivar en varios lugares a la vez porque hay personas que como mi amiga y otros más me dicen me gustaría una planta de esa entonces yo se la facilito así que siempre coloco en diferentes áreas del jardín este ejemplar está creciendo de manera natural en esta planta es una mata de mango y no se ven porque están bien sujetas pero ella coloca sus pequeñas raíces aéreas en la planta huésped como dijimos en el vídeo anterior que hicimos sobre esta planta que la pusimos en riego por inmersión que ellas son epífitas pero no porque se opcionen del tutor o de la planta huésped el alimento si no porque sus raíces buscan sujetarse recuérdate que el alimento de ella está en su tallo el tallo es fibroso y sumamente quebradizo porque está lleno de nutrientes así que nuestra planta preperium aerum conocida como potus se puede colocar como planta colgante pero a ella le encanta le fascina que le coloques un tutor y que esta manera sea cultivada porque así ella puede sujetarse y puede mantenerse sabemos que los tallos crecen de 30 a 46 centímetros así que como les dije en el anterior vídeo mientras más grosor tengan sus tallos más grandes serán sus hojas los tallos pueden ir creciendo a medida que la planta se va desarrollando en el huésped y la podemos ir podando para poder dar espacio a que la planta huésped también crezca que ambos crezcan a la vez la coloración de sus hojas se debe a la iluminación pero muchas veces el tono amarillo tiende a verse básicamente por los nutrientes que absorben la planta huésped hablándoles de este alimento debo de decirle que las raíces se desarrollan con buena sujeción y condición del sustrato donde la tengamos aquí ya está cultivado directamente al suelo así que lo único que yo tengo que prever que cuando realice el riego abonado abonado en mi jardín así yo le echo a ella acá en esta parte ella esta rodeando la planta yo le echo a ella de los nutrientes que le proporciono al jardín recordándote que no son plantas que necesitan tanta cantidad de nutrientes porque si bien sabes el tallo absorbe todo lo que puede del sustrato lo que más le gusta a ella es que el ambiente este fresco y que reciba pequeños rayos de sol son lo que le proporcionan algunas coloraciones las que son variegata no necesitan tanta cantidad de sol porque el sol lo que hace es que le proporciona más bien la coloración pero las variegatas ya traen en su naturaleza esa coloración así que por el cambio estas que son de dos colores verdes y cremas algunos tonos amarillos como este aunque es la misma planta pero esta coloración si necesita algunos rayos y que el mismo sirva como soporte de la planta he ubicado como te dije anteriormente un palo de brasil pero ya sin vida así que forre el palo de brasil con la fibra del coco recuerda que en el video donde hablamos sobre el uso de la fibra del coco la cáscara que recubre el fruto también es utilizable y que estos elementos pueden ser útiles para el jardín así que eso fue lo que hicimos tomamos la parte que recubre el coco y forramos nuestro palo de brasil te muestro que existen otros tipos de tutores o ejemplares donde tú puedes colocar la fibra del coco y utilizarlo como soporte para el potus o cualquier planta tepadora en la imagen que te muestro en la parte de atrás de mi mano puedes observar un palo que pertenece a la planta areca es correspondiente a la palmera areca la que muchas veces duele crecer y superar el objetivo de las personas que la cultivan en sus jardines por ende se efectúa cierta poda yo he guardado estos palos para utilizarlos en mi jardín tengo varios de ellos he notado que son resistentes y que pueden aguantar aún más que el palo de brasil te dará un soporte mucho más perdurable pero todo esta opción tuya y de lo que tengas a mano aunque fuere de un mayor tamaño que el palo de brasil estoy más que segura que te dará menos trabajos forrarlo esto para mí fue un poco complicado cualquier elemento que hayas optado por utilizar para colocar como tutor de la planta potus debe ser desinfectado he colocado una silla de canela y la he dejado por tres días para que sea utilizable esto al igual que la fibra del coco que utilizamos y te mostré cómo se desinfectaba es importante que este palo y también la fibra que recubre la fruta del coco sea desinfectada pues no sabemos si existen hongos ya que muchos de ellos son difíciles de ver a simple vista ya luego forrado mi palo con la fibra del coco he optado por colocarle una liana o soga para que tenga mayor sujeción luego que la planta potus esté adherida a la fibra del coco quitaré con cuidado la liana para que su belleza no sea afectada por esta al igual que cuando empleamos las habilidades de colocación de la planta cuando vamos a crear una maceta colgante como el epiprenium aereum el tutor o la base de soporte donde le coloquemos trataremos de que las hojas y los tallos estén debidamente ordenados el sustrato que hemos utilizado para la elaboración de nuestra planta trepadora es un sustrato especial para aracia en su sustrato poroso neutro donde lo básico es que tenga buen drenaje y las raíces de nuestra planta tenga buena areación se supone como ya hemos aprendido que esta planta su mayor empleo se en las raíces aéreas por ende las raíces que tomarán los tallos y que se van a adherir al sustrato van solamente a buscar el abono que le vamos a proporcionar mediante el riego y este va a ser un abono nitrogenado ya que estas plantas no requieren de un exceso de abonado sino que el sustrato más bien contenga areación y una pizca de mantillo por eso le hemos colocado la fibra del coco al sustrato para que ella puedan tener el espacio indicado para desarrollarse cuando la planta ya se haya desarrollado correctamente le agregaremos el abono nitrogenado mediante el riego en periodos de 20 días así le daremos más forma a nuestro arco me ha encantado como se ve el epiprenium en este soporte o tutor que le hemos colocado ella estará sujeta y tendrá una forma espectacular me gusta la planta colgante pero también me gusta la planta trepadora que hemos creado tendrá un mayor tamaño puesto que he elegido los tallos más gruesos y las hojas más grande lamentablemente el palo de brasil es corto así que va a tener que sujetarse al tamaño del tutor recuerda mantener la humedad recuerda mantener la humedad porque está recién sembrado o sea ella va a durar un promedio de 7 días deshidratada porque le ha sacado del tronco donde estaba y le has colocado en una nueva casa así que para esto vamos a utilizar nuestro fricheador y le vamos a colocar un poquito de canela como te indique anteriormente la canela ayudará a que las raíces que se desprendieron del tronco base donde estaba cicatricen y sigan generando aereación sigan tomando oxígeno del ambiente y esto le ayudará a la planta a sujetar o del nuevo lugar donde le hemos puesto de esta manera mantenemos nuestra planta hidratada y en un periodo de 15 días ya ella estará sujeta a su nueva base luego le puedes cortar esta parte que para mí está bastante fea pero tú se la puedes recortar porque ya ella estará sujeta a la fibra del coco y no necesitará que el tronco tenga esa liana esto lo haremos hasta dos veces al día sé que tu imaginación es mucho más amplia que la mía y lo que te estoy mostrando puede incluso ser utilizado por ti con mayor esplendor puedes emplear que las raíces del potus o epipreno se adhieran a otro tipo de material que no sea la fibra del coco así que creo que puedes hacerlo ubica los materiales y la planta puede ser incluso otra planta trepadora buscaba claramente un potus que fuera más resistente, versátil y frondoso diferente a los que ya he cultivado y que pueda llevarlo a una esquina en interior principalmente el área de la terraza te cuento que donde puedo colocar el potus va a crecer bastante pero siempre llevará la longitud del tutor que le he colocado si deseas regalar una planta de esta adecuada para una persona especial como ya había dicho anteriormente ayudan a que el aire que respiramos esté más limpio de las toxinas que a diario se colocan en las casas para ello debes de tener las especificaciones sobre el sustrato el tipo de maceta donde le vas a colocar es quejes que has elegido para cultivarla y el lugar o específico donde le vas a colocar hasta que ella esté en su pleno desarrollo para algunos esta planta puede ser difícil de cultivar porque como planta tropical busca mantenerse en ambientes frescos pero no muy húmedo porque esto atraería plagas como la cochinilla y eso estorbaría el desarrollo de nuestra planta así que busquemos la ubicación perfecta para que el potus se desarrolle de manera correcta si la has de colocar en una habitación solamente toma en cuenta que ésta tenga cierta luminosidad no sol directo aunque fuese a través de la ventana el aire fresco también les encanta así que esta planta ya sea colgante o trepadora es bueno colocarla en el lugar adecuado para que se desarrolle de manera saludable finalizo con lo siguiente deja que el sustrato se quede casi sin humedad antes de regar pulveriza una vez a la semana con agua de riego sin cal el tutor que le hemos colocado mantendrá la planta hermosa le haremos la poda de formación para mantenerla en este lugar y con los esquees seguiremos cultivando la planta potus esta planta la puedes llevar al interior que le de pequeños rayos de sol como estaba en su hábitat natural esto permitirá que la planta siga desarrollándose y que puedas lucir un potus de manera vertical en tu casa o terraza gracias por ver este video y por compartirlo el compartirlo nos ayuda a proporcionar más información a nuestros suscriptores muchas gracias por hacerlo Dios te bendiga y te guarde ¡Gracias por ver el video! si te ha gustado este video dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este ¡Gracias por ver!